¿Qué pasa con los profesores de la Universidad? Y no entendíamos que fuéramos profesores de ciencias políticas que solamente actuáramos para otros profesores de ciencias políticas, que nos convirtiéramos en cuadrillas cerradas de autorreferenciados, que viéramos a ver quién hace la cita más erudita o más culta para que la reconozcan solamente gente que está al tanto de los arcanos de nuestro lenguaje. Y hoy decidimos echarnos al pueblo. ¿Qué pasa con los profesores de la Universidad? En una de las primeras clases vino como profesor invitado Juan Cruz, que imagino que conoceréis la mayoría, un escritor y un periodista muy conocido en este país. Y él nos habló de un término que era el espejo al borde del camino, que es la expresión con la que Stendhal, un literario francés del siglo XIX, describía lo que era para él la novela. Y Juan Cruz lo que pretendía hacer aquí frente a muchos de nosotros, que éramos en ese momento aprendices del oficio o ni siquiera, era decirnos que un editor tenía un poco que asumir también ese rol de hacer de, cosificándonos un poco de espejo al borde del camino. Bueno, pues yo creo que eso es lo que intenté hacer hace aproximadamente un año, quizás ya más de un año, cuando le propuse a Pablo Iglesias hacer y publicar un libro sobre la tuerca. Digo que gracias por esta presentación, que entiendo una presentación de amigos, aunque no lo somos porque acabamos de conocernos, pero que agradezco por lo caludosa y por lo amable. Gracias a Luis por haber puesto su trabajo y su esfuerzo en este texto. Gracias a Sara por haber puesto su trabajo en la tuerca, en problemas, en una trayectoria que ya es muy larga, de mucho compromiso, de trabajo difícil, muchas veces invisible, muchas veces femenino. Es malo, ¿no? A veces. Creo que es muy bueno que estés en esta mesa y me alegra mucho compartirla contigo. Gracias Enrique por tus amables palabras, gracias a la editorial, gracias a todos, mis disculpas por llegar tarde y gracias especialmente a Ana. Gracias. Si esto es un libro sobre la tuerca, yo soy una intrusa. Si esto es un libro sobre la tuerca, Paco Pérez que está ahí sentado podría levantarse y podría decir, impostora, impostora, tú nunca has ido a la tuerca. bueno, he ido dos o tres veces pero yo he ido poco a la tuerca Sara lo sabe cualquiera podría decir que soy una farsando y que me he colado en este acto y en este libro sin tener por qué y si este fuera un libro sobre la tuerca Ana nunca me habría invitado a participar y con razón yo no fui mucho a la tuerca ni tampoco voy ahora mucho a la tuerca no porque ya tenga manía ni nada, sino porque tiene un horario muy incompatible con mi vida pero en este proceso de construcción de pensamiento crítico y en este proceso de construcción de fuerza política se aprenden muchas cosas hay una cosa que quizá no es que la haya aprendido ahora pero si ha cobrado otro sentido y es que el sentido o lo que significa el presente la historia el relato sobre la historia lo escribe el futuro y el relato sobre la historia de la tuerca no se escribió en la tuerca se está escribiendo ahora y es por eso que Ana decidió invitarme porque adquiere sentido mi presencia en el relato sobre la tuerca desde la existencia de Podemos si Podemos no hubiera existido yo nunca habría podido estar aquí ni hubiese tenido sentido que participase en este libro porque si existe Podemos y porque mi historia si está imbricada en otros de los componentes de los ríos que desembocan en Podemos que es la promotora del pensamiento crítico que somos aguas que son las experiencias latinoamericanas y que ese digamos ese trabajo común de reconocimiento mutuo entre muchos compañeros que llevamos mucho tiempo en la academia en las aulas y en las calles defendiendo lo que pensamos y lo que creemos tratando de convertir en cambio político lo que mucha gente lleva reclamando en las plazas y en las calles muchos años porque eso ha ocurrido así por eso tiene sentido creo yo que Ana me haya invitado a formar parte de un texto sobre la tuerca y en las calles